Hola, mi nombre es Dani Vázquez, soy de Perú, trabajo en Cerro Verde, soy ingeniero mecánico. La expectativa del curso realmente viene en busca de herramientas y me di cuenta que me fui con muchas cosas, muchas cosas personales y a pesar de haber sentido una certificación, creo que mi mejor certificación es el cambio que he visto, que me lo dicen mis hijos, mi familia, mi esposa, creo que es lo que enmarca toda esta certificación de coach ontológico, para mí es lo más importante que mis hijos me digan y que ellos sean un testimonio de cambio en mí, es lo más importante.